Ingeniosas o repetitivas, esternillantes o sosas, memorables o olvidadizas. Buenas noches, ministro. Está claro que los premios Goya dependen del talento de sus presentadores. Por eso echamos la vista atrás y seleccionamos los tres que mejor lo han hecho y los tres que suspendieron como protagonistas de las galas. Y aquí tenemos a Carlos Bardem y a Mónica Cruz. Ah, no, que son los hermanos. Buenafuente quiso buscar las cosquillas a Penélope Cruz y Javier Bardem, haciendo gala de su inigualable y elegante humor. Bravo por el presentador que repitió dos veces frente a los premios Goya y con excelentes resultados. Felicidades. No se lo esperaba, ¿verdad? Se lo dicen poco últimamente. Sangrante e incisiva fue Eva H en la última gala de los Goya. La presentadora H en mano no dejó títere con cabeza. Una actitud aplaudida por doquier. Carmen Machi, por el contrario, no lideró una gala entretenida. En la retina de la mayoría quedó una única imagen. ¿Recordáis aquel momento beso entre Cristina Aguilera, Britney Spears y Madonna en los premios en TV? Pues similar, pero con protagonistas muy diferentes. José Corbacho metió la pata de forma estrepitosa refiriéndose a Belén Rueda con el nombre de Belén Esteban. ¿Le habrá perdonado la actriz? Guillermo, tú y yo habíamos dicho que si hacíamos los Goya era para tirarnos a la piscina. La gala de 2003, liderada por unos tronchantes y afilados Guillermo Toledo y Alberto San Juan, estuvo marcada por el lema No a la guerra. Y como colofón una presentación para olvidar. Antonia San Juan se dejó llevar por la decepción de no ganar el Goya Mejor Actriz Revelación por su papel en Todo sobre mi madre, al que estaba nominada. Y su intervención dejó mucho que desear.